La innovación es para BBVA un pilar estratégico y la realidad es que dedicamos en nuestro día a día un esfuerzo importante para mantenernos muy, muy activos en estas actividades relacionadas con la innovación. Parte de ellas las que mencionabas que tienen que ver con el Centro de Innovación BBVA en Madrid. La tecnología, la innovación y la innovación relacionada con la tecnología, la verdad es que son herramientas muy, muy importantes para crear valor para el grupo y también lo son para facilitar el trabajo de la gente, de las personas que formamos parte del grupo. Un ejemplo concreto que puedo mencionar es el trabajo que hemos hecho en el acuerdo con Google que comunicamos el enero pasado que ha significado que BBVA sea realmente la primera gran empresa que aplica, realmente que se migra a la nube y que empieza a utilizar la plataforma de Google Apps, Google Docs, incluso el email. En este caso, como preguntas, pues para facilitar la interacción entre las personas, para mejorar la capacidad de colaborar con otros que trabajan también dentro y fuera del grupo. Pues yo creo que hoy, probablemente más que nunca, buscar formas distintas de resolver los problemas de siempre, algunos de ellos han existido siempre, o buscar maneras diferentes de hacer las cosas es, si cabe, más importante aún, como digo. Realmente, una de las maneras que buscamos apoyar tiene que ver con el emprendimiento, tiene que ver con la gente en el fondo, con las personas con quienes crean pequeños proyectos cada día y que en ocasiones no consiguen todo el apoyo que necesitan para que sus ideas acaben siendo realidad. En ese marco, pues hemos lanzado este año, en marzo, la cuarta edición de BBVA Open Talent. Es un programa de apoyo a emprendedores que, en definitiva, es una especie de startup competition donde se presentan proyectos, en esta edición han sido más de 500 de todo el mundo, y que, finalmente, a través de la votación de las personas, hay una votación popular, y luego de la selección de un jurado, pues elegimos 20 finalistas que presentarán sus ideas y sus proyectos en la red Innova los días 14 y 15 de junio, en el Circo Pris. En esto, como en cualquier otra cosa, las generalizaciones son siempre injustas o no del todo justas. La realidad es que en España se puede decir que hay empresas muy, muy competitivas a la hora de hacer innovación y otras no tanto. Hemos hablado brevemente de los emprendedores, pues se habla en muchas ocasiones del ecosistema de Silicon Valley. Es verdad que hay componentes culturales, que hay temas de skills muy importantes, que también hay que decir que se ha tardado muchos años en construir allí, y que por eso ellos tienen, si queréis, un especial posicionamiento o una percepción muy valiosa de lo que se consigue en ese entorno. España probablemente tenga diferencias en lo que tiene que ver con el emprendimiento. En otro tipo de empresas más grandes, pues como digo, hay unas muy competitivas, otras pues no tanto.